hola amigos qué tal cómo les va bienvenidos a una emisión más de calendario deportivo por la pantalla de canal 2 y las redes sociales de soldini tv vamos a la presentación comercial y luego te comento de qué se trata el programa de hoy andina s a líder en distribución cumple 40 años comercializando comestibles bebidas y productos de limpieza marcas de primer nivel y de conveniencia llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas distribuidora andina sociedad anónima casa central batley ordóñez 2415 rosario sucursales casilla santa fe y paraná asesoramiento y ventas 341 56 80 100 por retiro en sucursal importantes descuentos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que compitió no solamente en distintos lugares del mundo, sino que también hizo su presencia con un cuadro fenomenal en una actuación en el Club Atlético Provincial en el año 1996. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Nos encontramos en el Club Atlético Provincial con Daniela Pendino que compite a nivel internacional en patina, ¿así es? Así es, sí. Bueno, el programa pasado la pudimos ver entonces en nuestro programa Patinar y realmente lo hiciste muy bien, ¿eh? Sí, sí. La verdad que me salió todo. Estuve bien, la verdad que me sentí muy bien aparte. Bueno, comentanos. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? Yo empecé a los 9 años. Ya con categoría no había, no estaba la V, nada de eso. Y directamente ya a saltar, va, con técnica, directamente. ¿Cuáles son las técnicas que se aplican habitualmente para la persona que no conoce el tema? Y técnica, cada uno tiene la suya. Yo no sé la técnica que bien tengo yo, pero yo empecé de chica así, me enseñan de una manera y bueno, ya. Nunca, nunca hice, por ejemplo, como hacen las chicas chiquitas en categoría V figuras, nada de eso. Yo directamente cuando empecé, empecé ya con saltos, trompos, ya difíciles. Empezaste dentro de todo bastante grande, ¿no? Sí, bastante grande. Sí, no, no, ni a 10 años hace que patino. Ya tengo 19 y no. Sí, bastante grande. Ya a los 10 empecé a competir. Ya a los 10. Bueno, comentanos. ¿Con quién competís habitualmente? Bueno, ahora estoy en categoría internacional y somos, de acá del club somos dos. Gabriela Besolo y yo. Y después en todo Santa Fe somos tres. Somos tres acá internacional. Y después, ya para hacer los evaluativos, ya somos toda la Argentina. Hola. Chicas de Argentina. ¿Qué es un evaluativo? Son selectivos para torneos como, por ejemplo, el Mundial o Sudamericano, Panamericano, con niveles de chicas de toda la Argentina. No solamente de acá de Santa Fe. Los selectivos con las chicas de Santa Fe son para los nacionales, para ir a los nacionales. ¿Normalmente es en Argentina donde está el auge fundamental del patino o en otros países también está...? No, no. En otros países estamos bien ahora. Mucho mejor que años atrás. Pero en otros países está muy bien también. Muy bien. Bueno, hablábamos entonces de nuestro país que está bien. Normalmente en la liga que estás, ¿ves chicas que pueden tener un buen futuro? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Y si a las chicas más chiquitas le dan fuerte, yo pienso que hay varias que tienen condiciones. Pues se puede llegar. En el nivel de competencia que se elige música y figuras, ¿lo elegís vos o la profesora? ¿Cómo es? No, no. Ahora yo a mi edad ya todo lo elijo yo. Antes me lo elegían. Pero no, ya lo elegís vos. Lo elegís vos. ¿Es complicado? Sí, porque tenés que buscar algo que te guste, que te llegue y que combine con tu personalidad. Yo para encontrar también tengo mis músicas. Yo no puedo bailar nada rápido, nada de eso, porque yo no soy. No soy así. No, no. Es difícil. Para mí es difícil encontrar eso. A nivel nacional que estás ubicada, ¿hay algún tipo de puntadas que van por el estilo? Sí, sí. Ahora estoy entre las 7, 8 de Argentina a nivel esto de evaluativo. Y bueno, ahora no sé. Se tienen que hacer más todavía evaluativo. ¿Tenés en algún tiempito ya para competir a nivel internacional? ¿Ya tenés alguna fecha? Ahora el nacional de nosotros es en septiembre, a fin de septiembre. No sé en dónde, todavía no está la sede puesta, pero es a fin de septiembre. ¿Ya te estás preparando? Sí, sí, sí. Bueno, Daniela, gracias por habernos dado esta nota. Y bueno, vamos a seguir entonces con el patín en nuestro programa. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Y bueno, me alegro porque nunca tuve este tipo así de posibilidades de hablar frente... Va, tuve, pero no... Ahora espero que se me dé más seguido. Bueno, te vamos a seguir, ¿eh? Bueno, bueno. Gracias, gracias a ustedes. Muy bien, continuamos en el año 1996. Nos dirigimos al Club Liceo Argentino, donde vamos a ver un resumen de la categoría 1986, que compitió en esos momentos con el Club San José de la Ciudad de Rosario. ¡Suscríbete al Club San José de la Ciudad de Rosario! ¡Suscríbete al Club San José de la Ciudad de Rosario! ¡Suscríbete al Club San José de la Ciudad de Rosario! ¡Suscríbete al Club San José de la Ciudad de Rosario! ¡Suscríbete al Club San José de la Ciudad de Rosario! ¡Suscríbete al Club San José de la Ciudad de Rosario! ¡Suscríbete al Club San José de la Ciudad de Rosario! ¡Suscríbete al Club San José de la Ciudad de Rosario! ¡Suscríbete al Club San José de la Ciudad de Rosario! Empiezan las obras del edificio de Jardín número 328. Desde hace algunos días comenzaron los primeros trabajos para la realización de una obra tan postergada como necesaria para la localidad. La construcción de lo que será el futuro Jardín 328 en las intersecciones de las calles Antártida, Argentina y Salta en el barrio Los Viñedos. El nuevo centro educativo constará de un hall de ingresos, seis aulas cada una con sus respectivos baños, tres baños adicionales, patio, oficina de secretaría, vicedirección y dirección, un depósito y un salón de úsos múltiples Zoom para la realización de diversas actividades. En esta primera etapa los trabajos a realizar constan de la demarcación por medio de pilotes, movimiento de suelos para lo que será la posterior construcción de cimientos y edificación correspondiente en cada zona del jardín. Distribuidora El Chilo, todo para el chacinado. Especias, condimentos, cuchillería nacional e importada, tablas para corte, discos y cuchillas para picadoras. Regalos empresariales. Distribuidora El Chilo. Constitución 2398 Rosario. Teléfono 03414332054. www.elchilo.com. Farmacia Longhi. Atención personalizada todos los días. Pami, obras sociales, prestadores, todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal lo tenemos a tu disposición. Estamos de turno del 10 al 14 de abril. Farmacia Longhi. A tu servicio. San Martín 1426 Soldini. Teléfono 4901413. Ya tenemos habilitada billetera virtual Santa Fe. Consultá por beneficios. Estamos junto a vos. En cada etapa de tu vida. Cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud. Medicina prepaga. Molinos Indelmec. El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832. Soldini. Teléfono 4901026. Bernabé. Yapeyú 1833 Pérez. Andina S.A. Líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central. Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales. Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 3415680100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Retiro en sucursal, importantes descuentos. CICLOMOTORES Nuevamente nos quedamos en el año 1996. Vamos a recordar muchísimo de este año. En este caso vamos a ver la primera carrera que se realizó en el año de la competencia de ciclomotores de 50 centímetros cúbicos. Ese fue el último año que se realizaron las competencias. Así que la vamos a disfrutar en distintos programas. Vamos a compartir esos momentos. Comenzamos con la primera carrera por puntos que se realizó ayer domingo en la localidad de Soldini. Debemos agradecerles estas imágenes a Fabio Torrejón. También tenemos alguna dificultad ya que fue grabada en la norma americana, en ENTSC. Y bien, no hemos tenido el suficiente tiempo para transformarla, pero así todo vale la pena este documento. Vamos a ver en muy pocos minutos un resumen de esta competencia que hasta el momento había alargado en unos puestos bastante atrás. Hernán Cuco que debutaba en estas competencias y logró la punta por lo menos durante unas cuantas vueltas. Luego emparejó César San Juan. Muy buena carrera también realizó Mauricio Gutiérrez. Roberto Longhi también prendido. Como siempre, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las dos primeras competencias, casi siempre son los pilotos, son cinco o seis pilotos los que están constantemente en la punta. Allí le muestran la última vuelta. Estaba César San Juan en la primera ubicación, seguido muy de cerca y muy peleada por Hernán Cuco. Luego con una remontada espectacular, Mauricio Gutiérrez desde las últimas posiciones obtuvo el tercer lugar. Cuarto venía Roberto Longhi. Y quinto, Gustavo Fara. Ya esta es la última vuelta, faltan muy pocos metros para llegar. Allí ganó entonces la primera competencia por puntos. César San Juan, segundo Hernán Cuco. Tercero, terminó Mauricio Gutiérrez. Cuarto, Roberto Longhi. Y quinto, Gustavo Fara. Más pilotos han intervenido en esta competencia por puntos. Los trofeos para el tercero, Mauricio Gutiérrez. Y allí al ganador, César San Juan. Muy bien, vamos al último tramo del programa, pero como siempre te vamos a ofrecer muchísimo más para esta última parte, así que no te lo pierdas si sos hincha del Club Alumni de Soltini. Vamos entonces al último corte comercial, pero antes te recuerdo que la producción de Soltini TV, a través de la pantalla de Canal 2, te ofrece dos programas, el día martes a partir de las 14 horas, con Pasado Presente y la Conducción de Liana Ferracuti. Luego, la reiteración es a las 19 y 30. Nosotros estamos a partir de las 23 con calendario deportivo, recordando todo lo que ha ocurrido en estos 30 últimos años y un poquito más en la localidad de Soltini y en la zona en cuanto a deportes, La reiteración de este programa es el día jueves a partir de las 17 horas. Recordá también que podés vernos a través de nuestro canal de YouTube como Soltini TV y en las redes sociales también como Soltini TV en Instagram y Facebook. En Facebook no solamente nos podés ver, sino podés también acotar alguna información o algún material que te agrade. Así que todas esas opciones tenemos para ofrecerte a través de Soltini TV. Vamos al último corte comercial y seguimos con más, pero más deportes. Nueva herramienta para mantener más limpio Soltini. Con la llegada del otoño se suma un aspirador de hojas a las herramientas de la comuna. Esta nueva máquina que fue adquirida con fondos propios de la comuna permite al equipo de limpieza recoger los montones de hojas de manera más sencilla y rápida. Se sigue invirtiendo. Se suman nuevos equipos para brindar un mejor servicio a la localidad. Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341 56 80 100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Ya tú probaste la otra vez, por eso sabes que tú estás rico. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad de enfiambres y quesos regionales. Picadas gourmet. Patio cervecero. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341 352 6394. Molinos Indelmec. El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832 Soldini. Teléfono 490 1026. Estudio Contable Doctora Andrea Ferracuti. Asesoramiento impositivo y contable. Días de atención. En Soldini, lunes a viernes de 16 a 19 horas. Atención personalizada, miércoles y viernes de 16 a 19 en Estanislao López 1215. Amfa Electricidad. Una empresa familiar dedicada a la venta por mayor y menor de materiales eléctricos, alumbrado público, iluminación y construcción eléctrica de hogares. Estanislao López 188 Soldini. 490 1882. Estamos junto a vos. En cada etapa de tu vida. Cuidando lo que realmente importa. Y PAM Salud. Medicina prepaga. Preparate para esta temporada. Te invitamos a que dispongas de nuestra amplia variedad de productos. El mejor sabor al mejor precio. Tené el mejor sabor en una temporada con mucho para disfrutar. Yo Heirados. Probalos. No vas a poder parar. No vas a poder parar. Yo Heirados. Es tu nueva oportunidad. Nuevas experiencias. Contactanos. Muy bien, ahora en este calendario deportivo salimos del año 1996 y nos vamos al año 2014. Estamos muy cerquita, pero bueno, ya han transcurrido nueve años. Se desarrollaba la Liga Campesina y el Torneo Clausura. Vamos a ver lo que es la primera de las finales que se disputó aquí en la localidad de Soldini entre Alumni de Soldini y Uranda en la Primera División. Vamos a ver cómo terminó ese resultado y luego, por supuesto, de acuerdo al resultado, seguramente la final se iba a realizar en Uranga. Se jugó por la noche. No tenemos buena iluminación. Es un déficit tal vez que tienen las instituciones de la localidad de Soldini que la iluminación no es muy buena. Por eso van a ver ustedes que por ahí van a tener algún inconveniente. Igualmente, mucha gente estuvo presente. Ahí vemos entonces a la gente de Uranga participando con una remera dándole fuerzas a alguien que seguramente lo debe necesitar. Ahí entra el equipo local, el club Alumni de Soldini. Ahí vemos la formación. Bueno, esta institución está participando constantemente de todo lo que son las finales. Ahí vemos un presente que le dan a Guillermo Loco, porque es el último partido que jugaba. Es época de despedidas, así que también se despide de lo que es el fútbol amateur. Estas son las primeras imágenes entonces del partido. Un partido que fue bastante violento, se puede decir, al principio. No hubo tarjetas de parte del árbitro. Vamos a ver algunas imágenes, fíjense. Esa es para una amarilla, por lo menos desde nuestra óptica. Esa es otra más. Y no hubo amarilla, solamente algún apercibimiento de parte del árbitro. Estas son las primeras jugadas entonces donde el equipo local, Alumni, estaba atacando. Una patada espectacular del arquero de Uranga, la verdad. De primera estuvo. Siguen más ataques de parte del equipo local. El primer tiempo fue mucho más diputado que el segundo. El segundo fue más bien peleado en el medio. Bueno, siguen las infracciones. Es una final, les recuerdo por ahí alguna piernita de más. Pero fue bastante duro. Otra atajada del arquero local. Siguen las jugadas. Era de contra. Mientras atacaba a Lummi, el equipo visitante de contra. Ahí creo que viene el marcador. Ahí entonces cruza la pelota. Un muy buen gol de parte de Lummi. Ahí se imponía 1 a 0. El equipo local. Ahí está. Ahí está la repetición para que ustedes vean dónde la coloca. El segundo palo. Muchos definidores de la primera tendrían que ver entonces cómo hacen los equipos amateures. Bueno, disputas. Creen que había una posición adelantada. No la vemos nosotros por lo menos en la repetición. Y ahí comienzan los ataques sucesivos de parte de Uranga Fútbol Club. Igualmente el equipo local sigue atacando, tratando de buscar el segundo tanto. Y siguen las jugadas un poco violentas de parte de los dos equipos. Este es un tiro libre que pasa muy cerca de parte de Uranga. Ahí termina el primer tiempo. Ya se venía la tormenta. Se veía venir. Por supuesto, en minutitos más iba a empezar a caer algunas gotas. Ahí comienzan los ataques del equipo Uranga. Lamentablemente no tenemos la imagen del gol del equipo visitante. Pero en sí terminó 1 a 1 este partido. El partido de ida. Que se va a definir entonces el próximo fin de semana, el domingo, en Uranga. Por su parte, la reserva perdió de local 3 a 1. Bueno, va a tener que dar vuelta el resultado entonces el próximo domingo en las instalaciones del Club Uranga Fútbol Club. Muy bien, entonces pudimos ver lo que fue esta primera final del torneo Clausura. En el año 2014, mejor dicho, 2014 jugaba de local el Club Alumi contra Uranga. Se impuso, por supuesto, el Club Alumi. Vamos a ver qué ocurrió. Por supuesto, no tenemos esas imágenes. Pero ya se van a dar cuenta, de acuerdo a las imágenes que nosotros les ofrecemos, cómo terminó ese resultado. Lo compartimos. ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos! 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 Se acerca la vida, para todos los Lulancas, el regalo de papá. ¡Dale campeón! 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 Le agradezco a todos los que hicieron de todo posible, a la comisión, a Juanca, a Borrito, no me quiero olvidar de nadie. Pero esto se hace entre todos. Estamos acostumbrados a jugar a finales muchachos, un aplauso para ustedes. Vale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! La verdad que mirá este grupo de jugadores, mirá esta gente, era imposible que se escape. Era imposible que se escape, con este equipo, con esta buena gente era imposible que se escape. ¡La tercera que trajimos! ¡Bravo! ¡Beni, veni! ¡Canta conmigo! ¡Que un amigo vas a encontrar! ¡Que de la mano de esta poesina yo doy la vuelta a vos a dar! ¡Beni, veni! ¡Canta conmigo! ¡Que un amigo vas a encontrar! ¡Cámaras, camarón! A él, a él, a él... ¡El último partido, Willy! ¡Un groso, un groso! El último que firmaste bien, eh ! ¡Dale, campeón! Darle Cam azul! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale campeón! Y bien, terminó con festejos. Pudieron ver entonces que Alumni pudo mantener entonces la diferencia y así de esa forma se consagró campeón del torneo Clausura del año 2014 allí de visitante en la localidad de Uranga. Así que felicitaciones y como siempre recordamos todos aquellos triunfos que han realizado tanto el Club Alumni como el Club Liceo en las distintas ligas que participaron. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Por supuesto tenemos muchísimo más material de archivo para ofrecerte el próximo martes a partir de las 23 por Canal 2. La reiteración el jueves a las 17 también por Canal 2. Y seguinos a través de las redes sociales de Soldini TV y en nuestro canal exclusivo de YouTube como Soldini TV. Gracias y te espero el próximo martes. Gracias. Gracias.